Hola a todos, Glenn Deason aquí, y hoy me acompañan Alexander Mercuris y John Mishimer. Como se predijo, las escaladas continúan tanto en el Medio Oriente como en Ucrania. Como también se predijo, Israel y Hezbollah han comenzado a atacarse mutuamente con misiles y drones. Parece que ahora podrían estar retrocediendo del borde de una guerra regional más amplia. Sin embargo, sospecho que esto podría ser temporal. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Mientras tanto, en Ucrania, la escalada también ha continuado de manera predecible. Parece estar moviéndose hacia una guerra directa entre Rusia y la OTAN. Al menos así lo veo yo. Menos predecible, sin embargo, fue este tipo de escalada. Nadie, creo, predijo que Ucrania, aparentemente con el apoyo de la OTAN, invadiría Rusia, específicamente la región de Kursk. Pensé que quizás deberíamos comenzar con la guerra en Ucrania, porque una razón clave por la que nadie predijo la invasión de Kursk es que, al menos para mí, no tiene mucho sentido. Como vimos por parte de los observadores occidentales, ucranianos y rusos, todos parecían reconocer que no tenía sentido. Sin embargo, elevó la moral entre los ucranianos y supuestamente humilló a Putin, como los medios occidentales siguen diciéndonos, y parecen estar muy emocionados al respecto. De repente, de la noche a la mañana, la narrativa pareció cambiar. Esto fue visto de repente como un gran éxito, y Putin estaba a la defensiva. De todos modos, pensé que este es un buen tema para comenzar. ¿Cómo ves el tema de la invasión de Kursk? ¿Es este un error masivo o un gran éxito? ¿Cómo deberíamos interpretar la situación? Normalmente empiezo yo, pero este es Stan Raksinitz, Alexander I, y luego Skimor. Bueno, creo que la forma de describir la situación de Kursk es como una apuesta masiva, que casi con certeza no dará resultado, a menos que los ucranianos puedan de alguna manera aprovecharla para una mayor escalada occidental. Esto nos lleva de vuelta al punto que estabas haciendo al inicio del programa, Glenn. Esa es mi opinión. No soy un experto militar, como suelo decir, pero sigo la situación muy de cerca, y es bastante agotador. Militarmente, al menos para mí, no te hable en el momento. Ucrania está en St. Teatr-Mindu, y su logística está empezando a deserter. Hay informes de que miles de personas están desertando, y aparentemente la tasa de deserción ha aumentado. Están perdiendo sus posiciones. Sin embargo, en lugar de consolidarse e intentar defender lo que se puede defender, atacaron en Kursk. ¿Qué intentaban lograr? Es difícil de decir. Cuando observé esto, parecía que solo había un objetivo al que podían apuntar, que es la central nuclear allí. Las autoridades rusas han dicho esencialmente lo mismo. Era un objetivo muy poco probable de capturar. No lo capturaron, pero todavía están allí. Parece que están muy sobreextendidos. Si eso es correcto, entonces no tiene mucho sentido militar. Fue una apuesta que, al menos por el momento, no ha funcionado. Sin embargo, todavía podrían creer que pueden aprovecharla para conseguir que alguien en Occidente, particularmente en los Estados Unidos, venga en su ayuda. Podrían argumentar que están en Kursk, han logrado un progreso significativo, todavía están luchando, tienen energía y aún pueden golpear a los rusos en áreas importantes. Podrían estar diciendo, todo lo que necesitamos es que nos apoyen aún más. Denos permiso para que los sars y sus mtsils para atacar más profundamente dentro de Rusia. De alguna manera, nunca nunca más fuera un explotador en la situación. Así, es mi parís. No estoy en desacuerdo con eso, pero quiero abordarlo desde un ángulo diferente. Creo que fue imprudente por parte de los ucranianos invadir la región de Kursk. Si acaso es probable que acelere su derrota. Como mencionó Glenn al principio de sus comentarios, los rusos probablemente se sorprendieron porque no esperaban que los ucranianos intentaran una ofensiva tan arriesgada. Ahora, ¿por qué digo esto? Esta es una clásica guerra de desgaste. Es como Joe Frazier y Muhammad Ali enfrentándose cara a cara, tratando de noquearse mutuamente. En términos más simples, tenemos dos ejércitos tratando de agotarse mutuamente hasta que uno se rinda antes que el otro. En una guerra de desgaste como esta, lo que realmente importa es la proporción de intercambio de bajas. Los ucranianos estaban en una situación en la que estaban perdiendo en el frente oriental. No hay duda de eso. La proporción de intercambio de bajas en el frente oriental claramente favorecía a los rusos. Así que los ucranianos debilitaron sus fuerzas en el frente oriental y reunieron una fuerza de ataque que entró en Kursk. La primera pregunta que viene a la mente cuando sucede algo así es, ¿qué pasa con la proporción de intercambio de bajas en el frente oriental? ¿Y cómo se verá la proporción de intercambio de bajas en la región de Kursk? Si debilitas tus fuerzas en el frente oriental, como han hecho los ucranianos, mientras que los rusos no, la proporción de intercambio de bajas se inclinará aún más a favor de los rusos. Esto se debe a que tus fuerzas están debilitadas y más dispersas, permitiendo a los rusos atacar mejor las posiciones ucranianas. Esto es exactamente lo que está sucediendo. Ahora, observa la situación en la región de Kursk. Es sencillo. Los ucranianos están tomando la ofensiva. En la gara embrace, especialmente en la gara de Alec, la abuelta de la ciudad de Tassi Sierens, la primera gara de Alec y la segunda 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 gara de Alec. Ahora, podrías manejar eso si tienes cobertura aérea. Pero los ucranianos no tienen cobertura aérea. De hecho, los rusos controlan los cielos. Además, tienen numerosos drones allí arriba. Así que tienes a estas fuerzas ucranianas al descubierto en movimiento, proporcionando un conjunto de objetivos ricos para los rusos. Los rusos, cuando atrapan a los ucranianos expuestos, traen muchos drones, aviones tácticos y artillería. Comienzan a bombardear a las fuerzas ucranianas que están al descubierto. No es sorprendente que hayan muchos miles de bajas ucranianas y que hayan perdido un número significativo de vehículos blindados. Un analista estima que han estado perdiendo el doble de vehículos blindados por día en la ofensiva de Kursk de lo que normalmente perdían en el frente oriental. Esto es realmente impactante a primera vista. Pero una vez que lo piensas, no es tan sorprendente porque ahora están al descubierto. Recuerda, los ucranianos no están al descubierto en el frente oriental. Están atrincherados y luchando desde posiciones bien fortificadas en su mayoría. Esto ya no es el caso cuando estás a la ofensiva. Así que los ucranianos están sufriendo mucho en términos de la proporción de intercambio de bajas. Pero podrías preguntar, ¿qué pasa con los rusos? No están sufriendo tan bien. Bueno, la respuesta es no, porque apenas había fuerzas rusas en el área para que los ucranianos se enfrentaran. ¿Por qué crees que los ucranianos pudieron invadir este territorio y capturar tanta tierra? La razón es bastante simple. Apenas había rusos allí para oponerse a ellos. Por lo tanto, los niveles de bajas rusas son en realidad bastante bajos. No quiero restar importancia al hecho de que probablemente bastantes soldados rusos murieron o resultaron gravemente heridos, pero comparado con los ucranianos, es un número pequeño. Entonces, lo que ha sucedido aquí, si juntas todas estas piezas, es que los ucranianos se han debilitado en el frente oriental, que es críticamente importante. Si acaso, si observas lo que está sucediendo en la ofensiva de Kursk, es un desastre. Lo último que quieres hacer es dejar tus posiciones fortificadas y moverte al descubierto. Cuando consideras tanto el frente oriental como el frente de Kursk juntos, la conclusión es que los ucranianos han acelerado la velocidad a la que van a perder esta guerra. Estaba claro incluso antes del 6 de agosto que van a perder. Esa es mi opinión básica sobre este movimiento de Kursk. Estoy de acuerdo con todo eso. Creo que es completamente correcto. Si sigues los eventos de cerca, los hechos respaldan lo que acabas de decir. Por cierto, el comentarista que mencionaste que dice que los ucranianos están perdiendo blindaje al doble de la tasa que tenían en otros lugares antes, es muy pro-ucraniano. No es un crítico de Ucrania, pero no está contento con esta operación. Creo que Alexander está llegando a un punto en el que incluso las personas más solidarias con Ucrania encuentran difícil negar lo que está sucediendo en el campo de batalla. La evidencia es clara. Parece que esta es una guerra de desgaste. En una guerra así, quieres agotar al adversario. Las líneas defensivas de Ucrania serían el mejor enfoque para esto, porque tienen defensas en múltiples capas. A los rusos les cuesta mucho romperlas, tanto en mano de obra como en equipo. Cada vez que los rusos rompen, los ucranianos pueden retroceder a la siguiente línea preparada. Tenían esto en Donbass. Sin embargo, lo que me sorprende de esta invasión de Kursk es que se están moviendo hacia áreas abiertas y escasamente pobladas con apenas soldados rusos. Como dijiste, están al descubierto y pueden ser fácilmente atacados. Sin querer hacer un paralelismo demasiado fuerte, cuando Napoleón y Hitler invadieron Rusia, un problema clave fue proteger sus líneas de suministro. Ahora, obviamente, esta es una invasión mucho más pequeña, pero un problema similar ha sido abastecer a estas fuerzas, porque están dentro del territorio ruso. Están expuestos a drones y misiles rusos, y los rusos han logrado interrumpir su suministro de combustible, lo que detiene las operaciones. No pueden defender efectivamente estas áreas, porque no pueden llevar el equipo de ingeniería necesario al territorio ruso para trincherarse y mantener sus posiciones. creo que parte del cálculo de los ucranianos era que si irrumpían en Rusia, Rusia tendría que desviar todas sus tropas hacia Kursk para detenerlos. En cambio, parece que los rusos están estabilizando las líneas del frente y aprovechando la situación en Donbass. Por ejemplo, si miras a Pokrovsk, las ciudades están cayendo una tras otra. Novo-Grodivka, una zona muy estratégica justo antes de Pokrovsk, fue tomada por los rusos en tres días. No tuvieron ni siquiera que destruir un pueblo entero para avanzar. Ahora solo están enviando infantería y tomando el pueblo casi sin daños en tres días. Es completamente absurdo si has visto lo que ha pasado en el pasado. Abandonaron una línea defensiva bien fortificada para pasar a la ofensiva. Puedo ver lo que querían lograr, pero ahora que parece que esto ha sido un fracaso, ¿es posible revertir esto? Porque ya están allí. ¿Tienen que insistir en el fracaso? ¿Cuál es el movimiento probable de los ucranianos ahora? ¿Cuál es la posibilidad de los ucranianos ahora? Juan. Fájero, Tino. No. Lo que iba a decir es que más bien esperaba que se retiraran. Pensé que intentarían entrar, hacer algo rápidamente y luego retirarse de nuevo, por todas las razones que John y tú, Glenn, han estado diciendo. Sé que hubo otros que también pensaron esto. Por cierto, sobre el punto de las fortificaciones, estoy en contacto con el exoficial de la Marina, Jim Webb. Ha estado escribiendo desde el verano que lo que los ucranianos necesitan hacer es construir más posiciones fortificadas. Deberían incrustarse en líneas fortificadas y abandonar la idea de ofensivas. Deberían pensar de una manera muy conservadora. También dice que necesitan comenzar negociaciones serias y creo que tiene razón. Pero los ucranianos no hacen esto. Creo que lo que probablemente está impulsando esto y probablemente explica por qué los ucranianos no pueden dejar Kursk ahora que están allí es que gran parte de la forma en que conducen su guerra se trata de la gestión de la imagen. Sabes, parecer que se retiran sin ser expulsados es algo que no pueden permitirse hacer. Todavía creo que encuentran la idea de negociaciones reales basadas en realidades actuales difícil y casi imposible de concebir. El primer ministro Modi fue a Kiev y aparentemente ofreció ayudarles si querían negociar. Zelensky acaba de dar una entrevista a los medios indios diciendo que quiere recuperar todo el territorio de Ucrania posterior a 1991 hasta que esa mentalidad cambie y empiecen a pensar de manera diferente no creo que vayan a retirarse de Kursk o retroceder. Empiezo a preguntarme si alguna vez veremos algún tipo de negociaciones mientras el gobierno actual esté en el poder. Permítame hacer tres puntos rápidos. Primero, si estuviera en la posición de los rusos no querría que se retiraran. Querría que se quedaran y tomaran la ofensiva manteniendo una estrategia de ataque constante. Este enfoque similar a la estrategia francesa en la Primera Guerra Mundial sería ventajoso para un comandante ruso. Segundo, creo que todos estamos de acuerdo en que habría sido prudente que los ucranianos no lanzaran la contraofensiva en el verano de 2023. Deberían haber permanecido a la defensiva. Esa decisión fue extremadamente imprudente porque la proporción de intercambio de bajas favorecía en gran medida a los rusos y los ucranianos terminaron capturando muy poco territorio que era su objetivo. Y acabaron capturando ni cualquier territorio que es lo que estaban tratando de hacer. El tercer punto es que a muchas personas les gusta comparar la ofensiva ucraniana en Kursk con la batalla de las Ardenas. Pero no creo que sea la mejor analogía. Una mejor comparación es la Operación Azul, la ofensiva alemana contra la Unión Soviética en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941 los alemanes lanzaron la Operación Barbarroja con tres grandes avances uno hacia Leningrado, otro hacia Moscú y otro hacia Ucrania. Después de Skirti K2 de Frikasam de la Ucrania se centran en el Frente Sur y avanzan profundamente en el Cáucaso, logrando victoria tras victoria. Sin embargo, eventualmente superan su apoyo logístico y no pueden abastecer eficazmente a sus fuerzas en el frente. Sus flancos quedan expuestos, lo que lleva a la batalla de Stalingrado en su flanco norte. A principios de 1943, los alemanes se ven obligados a retirarse del gran saliente que crearon a principios de 1942. Están teniendo enormes problemas logísticos para abastecer a sus fuerzas. Lenta pero constantemente, los rusos están reuniendo fuerzas que los van a aplastar. Los ucranianos tendrán que retirarse en gran medida por miedo a ser abrumados por ataques coordinados. Están en una situación desesperada, similar a la de los alemanes en 1942. Inicialmente, parecía una gran victoria, pero con el tiempo, que es crucial en el análisis de la guerra, los rusos van a dar un golpe de desilio a las fuerzas ucranianas en la red de Kursk. Por eso, también critiqué lo que llamo la obsesión occidental con el territorio. Siguen celebrando esto como victorias, pero con cada nuevo territorio tomado, pierden muchos hombres y se quedan atascados. Con estas altas tasas de bajas, ¿qué harán con los nuevos reclutas que reúnen? Todo tiene que ser enviado para reforzar. Cuanto más se adentran en Rusia, peor se vuelve la situación. Tienen menos apoyo aéreo y defensa aérea, lo que significa que pueden ser golpeados. Las líneas logísticas se vuelven cada vez más tensas y parece que los beneficios realmente no están ahí. Por supuesto, uno de los objetivos era involucrar a la OTAN en el conflicto. Zelensky seguía argumentando que podrían invadir Rusia, afirmando que Rusia no estaba haciendo nada y que todas las líneas rojas habían sido cruzadas. Sugirió atacar Moscú con capacidades de largo alcance. La idea era que esto provocaría pánico en los rusos. Sin embargo, parece que los rusos están manejando la situación con gran facilidad. Están aprovechando las líneas del frente mal defendidas en la región de Pokrovsk. En Occidente, se ha vuelto común hablar de humillar a Putin, pero veo que está ocurriendo lo contrario ahora. Para los rusos, esto comenzó como una guerra para intervenir en Ucrania y prevenir la incursión de la OTAN y proteger a los hablantes de ruso. Pero ahora la están definiendo como una guerra de liberación porque afirman que los ucranianos, respaldados por la OTAN, han invadido su patria. Esta es una idea terrible, pero realmente no se puede decir. Si lo haces, se te ve como socavando la moral de los ucranianos y elevando la moral de los rusos. Así que todos tienen que sentir y estar de acuerdo celebrando las métricas del territorio tomado, aunque esto no parezca ser la mejor manera de medir el éxito. Si puedo intervenir y hacer un punto rápido sobre el territorio y vincularlo con la proporción de intercambio de bajas. Una crítica de personas en Occidente que se centran en el territorio es que los rusos no han capturado una cantidad significativa de él. Creo que hay algo de verdad en eso. Sin embargo, la razón es que los rusos son muy cuidadosos con sus tácticas para minimizar sus bajas. A menudo se escucha hablar, aunque no tanto como antes, de que los rusos envían ola trasola de soldados no entrenados en Tsunadek Tynorek Sikre. Esto se quiere que los rusos están sufriendo bof en oms, especialidades en prestación a los ucranianos. Si observas las bajas rusas y los diversos indicadores, eso simplemente no es cierto. La razón por la que no es cierto es que las tácticas que están empleando son muy inteligentes. Están diseñadas no para maximizar la cantidad de territorio que capturan, sino para minimizar el número de bajas rusas. Así que las bajas rusas se mantienen bastante bajas en comparación con las guerras de desgaste, mientras que las bajas ucranianas son extremadamente altas. No sé cómo será el conteo final, pero no me sorprendería que cuando todo esté dicho y dicho y hecho en esta guerra, los ucranianos hayan sufrido tres veces más bajas que los rusos. No estoy diciendo que eso sea seguro, porque como ambos saben, es realmente difícil obtener cifras sólidas pero mi suposición es que los ucranianos están sufriendo mucho más que los rusos, con muchas más bajas. Esto tiene mucho que ver con el desequilibrio en artillería y poder aéreo también. No quiero restar la importancia a eso, pero también creo que tiene mucho que ver con el hecho de que los rusos no están enfocados en tomar territorio. Entienden que es una guerra de desgaste. es minimizando sus bajas y maximizando tierras bajas ucranianas. Creo que eso se puede ver claramente en los frentes de batalla ahora. Muchos de los mejores soldados ucranianos han sido retirados de la acción, han sido asesinados o heridos o por alguna otra razón ya no están allí. Las personas que los reemplazan no tienen la misma calidad. Esto es algo que estamos leyendo en artículos de los medios estadounidenses y británicos. Estos artículos mencionan que el número de hombres ucranianos disponibles para las líneas del frente está disminuyendo y que la calidad de sus soldados está decayendo. Esto es resultado del desgaste que no está afectando a los rusos de la misma manera. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que la gente en Occidente entienda esto? Me parece tan extraño porque vemos que esta situación se repite una y otra vez. Podemos ver que los ucranianos están sufriendo un terrible desgaste. Sin embargo, no parece haber conciencia entre algunas personas importantes en Occidente, incluidos los gobiernos occidentales y nuestro gobierno británico. Hemos tenido bastantes revelaciones sobre discusiones en Londres. Parece que en Londres el nuevo primer ministro y sus funcionarios estaban eufóricos por estos eventos en Ucrania. No parecen entender que el territorio no es realmente el problema principal en la guerra, al menos no de la manera que imaginan. Al contrario, se han esforzado por asociarse con este éxito percibido de Ucrania. ¿Qué tiene que pasar antes de que se den cuenta de que esta es una guerra de desgaste, no una donde el éxito se mide por las ganancias territoriales? ¿Necesitamos ver una derrota total de Ucrania? ¿Necesitamos ver cientos de miles de personas muertas? ¿Cuántos fenómenos se han enterado? En Perú en 100 personas no sólo el pomá. Creo que Alexander, mientras sean los ucranianos quienes estén muriendo y no los occidentales, nosotros en Occidente estamos dispuestos a continuar esta guerra indefinidamente. Creo que la guerra terminará de una de dos maneras, o bien el ejército ucraniano colapsará, lo cual es una posibilidad seria como hemos discutido antes en este programa. No es seguro, pero es una posibilidad real. Esa es una forma en que la guerra podría terminar. La otra, es que los ucranianos podrían darse cuenta de que no hay manera de que puedan ganar. Si continúan, la situación solo empeorará. Este es un argumento que los tres hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Es posible que los ucranianos entiendan la lógica detrás de este argumento y traten de negociar un acuerdo. Pero sin estas dos posibilidades, es difícil ver cómo este conflicto terminará pronto. Creo que esta expectativa y emoción por las ganancias territoriales es bastante perjudicial. He mencionado antes que a menudo se critica a Zelensky por lo que a menudo se describen como maniobras de relaciones públicas. Sin embargo, es importante recordar que estas maniobras de relaciones públicas son necesarias para que mantenga a Ucrania en los titulares. Ayudan a entusiasmar a Occidente y los animan a enviar más armas. En un momento, todos hablaban de cómo Ucrania estaba perdiendo y la gente perdió interés. Ahora, de repente, está de nuevo en la cima de las noticias. Ucrania es percibida como ganadora y estamos emocionados de enviar más armas. Por supuesto, todo esto es un sinsentido y podría terminar mucho peor. Pero este es el juego que tienen que jugar debido a cómo nosotros en Occidente estamos respondiendo a esto. Me parece que un problema clave es cómo definimos el éxito en este contexto. Como mencioné antes, incluso los pro-Ucranianos ahora están muy preocupados. Desde mi perspectiva, lo que ha sido pro-Ucraniano durante más de 10 años es aconsejarles que no sigan este camino. No deberían invitar a la OTAN a su territorio. Esto no es pro-Ucraniano. Llevará a la destrucción de Ucrania. Lo mismo ocurre con el cierre de sus medios de comunicación, la oposición política y ahora la prohibición de las iglesias ortodoxas. Esto está causando profundas divisiones en la sociedad ucraniana. Más difícil para ellos defenderse y mantener la solidaridad, al igual que con los acuerdos de paz. Las personas que abogaban por hacer la paz con los rusos advertían que de lo contrario podríamos terminar con un acuerdo peor. Esto a menudo se etiquetaba como ser pro-ruso. Mientras tanto, los pro-Ucranianos eran los que esencialmente decían, no, no implementemos acuerdos de paz. Elijamos la guerra o una contraofensiva. Si criticabas este enfoque, se te consideraba anti-Ucraniano. Me parece que el resultado no importa. Siempre preste apticia contraofensiva o la invasión de Skolsk. Solo muestra el cariwool ruso. Parece que cualquier cosa preferida por los rusos se ve inmediatamente como anti-Ucraniana. Sin embargo, seguimos viendo lo contrario. Estas llamadas posiciones pro-Ucranianas terminan devastando el país. Imagina si no hubiéramos derrocado al gobierno o tomado alguna de estas terribles decisiones. No obstante, todo lo perjudicial para Ucrania siempre se posiciona como pro-Ucraniano simplemente porque Rusia podría beneficiarse. La ironía es que si amenazas a Rusia, Ucrania definitivamente no se beneficiará. Sabes, para retomar esto, es interesante. Si miras el caso israelí y el caso ucraniano, ambos países están en serios problemas. Sé que vamos a discutir el tema israelí en breve. Israel está en serios problemas y lo que está haciendo es redoblar sus esfuerzos, lo cual no es lo que debería estar haciendo. Debería estar pensando en cómo se va a hacer el tema israelí. No podemos salir del lío en el que está, pero no lo está haciendo. Está empeorando la situación. Lo mismo ocurre con los ucranianos. En ambos casos, tienes a Occidente involucrado. Aquí estamos hablando principalmente de los Estados Unidos, aunque no exclusivamente, porque los británicos y los alemanes están estrechamente alineados con los Estados Unidos, en ambos casos. Pero de todos modos, nosotros en Occidente estamos apoyando independientemente a los israelíes mientras cavan más y más profundo, y estamos apoyando a los ucranianos mientras cavan más y más profundo. Realmente, tienes que preguntarte sobre la sabiduría colectiva del establecimiento de política exterior en Occidente, especialmente en los Estados Unidos, desde mi punto de vista. ¿Qué están pensando estas personas? Me parece que cualquiera que mire estos conflictos de una manera fría y calculadora, como lo hacemos nosotros, encontraría difícil evitar las conclusiones a las que estamos llegando. No quiero sonar como si nos estuviera felicitando a los tres, pero a veces me rasco la cabeza y pienso en esta propaganda occidental respecto a Israel y Ucrania. ¿Qué están pensando estas personas? ¿Qué están pensando estas personas? Los hechos sobre el terreno tienen poco parecido con la historia que están contando. Bueno, creo que esto es absolutamente correcto. No necesitas ser un genio para ver que Ucrania está perdiendo la guerra. Es obvio. ¿Qué ha logrado realmente esta operación en Kursk hasta ahora? Ha capturado un pequeño pueblo de 5,000 personas y un par de aldeas, un gran número de aldeas muy pequeñas en un área boscosa y escasamente poblada, y le está costando a Ucrania miles de hombres. Mientras tanto, exactamente como dijo Glenn Deeson, lugares como Pokrovsk, Navis Tours y Thintho Hestig, against St. Ward's Dyssen, están en Poland where it's a prodigy. No introduce Saturn and Emily DeGran with the R.M. also. You never have read his Winkler at all. Siempre se discute en términos increíblemente emocionales, al menos ciertamente en Gran Bretaña. Hay invocaciones a Churchill y se habla de apaciguamiento, de no apaciguar al dictador. Siempre se enmarca en términos de voluntad política. Sabes, si tenemos la voluntad de darle a Ucrania el apoyo que necesita, lo que sea que eso signifique. Nunca hay discusión sobre las posibilidades materiales reales, como el número de armas, la cantidad de dinero o lo que se necesitaría para cambiar esta situación. Nunca se habla de esa manera. Siempre se trata de voluntad y emoción. Nunca del tipo de análisis que, de nuestras propias maneras diferentes, cada uno de nosotros intenta hacer. Cuando era más joven y comencé mi trabajo de doctorado y mi carrera temprana como académico, escribí sobre la disuasión convencional y estudié el equilibrio convencional en Europa. Examiné muy cuidadosamente las guerras israelíes de 1957 y 1973, así como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tengo un conocimiento extenso sobre cómo se libraron esas guerras. Además, estuve en el ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam, por lo que presté mucha atención a cómo Estados Unidos podría ganar o no ganar esa guerra. Una cosa que aprendí de todos esos estudios es que necesitas tener una teoría de la victoria. Necesitas tener un plan claro que explique cómo vas a ganar. Debes identificar los factores clave en el campo de batalla que determinan si el lado A o el lado B gana. Si examinas el análisis realizado en Occidente, incluyendo a generales en televisión y expertos militares civiles que predicen resultados basados en varios factores, encontrarás que la mayoría de ellos carecen de una comprensión sólida de cómo se libran realmente las guerras. Y creo que esta incapacidad para analizar las guerras de una manera sofisticada, o incluso semi-sofisticada, es bastante sorprendente. El resultado es que tienes a estos generales que se presentan como grandes predictores del futuro, pero terminan avergonzados. Por ejemplo, David Petraeus habló sobre la contraofensiva y hacia dónde iba a llevar. Incluso cuando la contraofensiva estaba claramente condenada, él estaba prediciendo la victoria. Tienes que preguntarte, ¿en qué está pensando este tipo? ¿Dónde estamos? Pero esa es la historia en Occidente, y por eso la mayoría de la gente en Occidente piensa en estas diferentes guerras de manera tan diferente a como lo hacemos nosotros. Creo que mencioné tu doctorado. Me hizo pensar en mi propio doctorado, que se centró en la arquitectura de seguridad europea posterior a la Guerra Fría. Esta arquitectura se organizó en torno a la UEP y la OTAN como instituciones de seguridad interdemocráticas. Me pareció interesante examinar cómo esta configuración reducía o intensificaba el dilema de seguridad al excluir efectivamente a Rusia de la nueva Europa, siempre que estuviera organizada en torno a estas llamadas instituciones democráticas. Al considerar el dilema de seguridad, la competencia de seguridad debería ser realmente el punto de partida en cualquier discusión sobre seguridad. Sin embargo, rápidamente noté que cada vez que asistía a conferencias para discutir el dilema de seguridad, todos se sentían bastante cómodos discutiendo cómo Rusia socava nuestra seguridad. Pero tan pronto como señalaste cómo podríamos socavar su seguridad, fue casi como si fuera traición. La gente preguntaba, ¿por qué estás tomando su lado? Para mí, fue impactante. Porque si no puedes discutir las preocupaciones de seguridad del otro lado, ¿cómo es posible encontrar soluciones políticas? Me di cuenta de que este es esencialmente el mundo en el que vivimos ahora. No estamos discutiendo soluciones políticas. No recuerdo haber abierto un periódico o visto un programa de televisión donde realmente discutan de qué están preocupados los rusos. No hablan sobre cómo su política de seguridad aborda estas preocupaciones. ¿Cómo podemos aumentar nuestra seguridad basándonos en lo que les preocupa a ellos? Nunca. De hecho, todo el concepto de reconocer las preocupaciones legítimas de seguridad de Rusia se ve como una especie de apaciguamiento. Esto se interpreta como ser desleal a nuestro lado en lugar de tomar el suyo. Pero la gran ironía es que no podemos mejorar nuestra propia seguridad si no reconocemos que no siempre podemos aumentar nuestra seguridad a expensas de la de ellos. Por eso me pareció interesante que ambos establecieran un vínculo con Israel. Es similar allí. Si te importa Israel, a menudo se traduce en ser pro-Israel, lo que significa buscar excusas para la guerra que están librando en Gaza y querer deslegitimar al otro lado, como los palestinos, Hezbollah e Irán. Pero esto es lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo, porque parece que los estamos poniendo en un camino hacia la autodestrucción. Deberíamos considerar sus preocupaciones legítimas de seguridad. No todas, pero las legítimas. Y abordarlas para reducir la competencia en seguridad. Pero no estamos haciendo nada de esto. En cambio, siempre se trata de ser pro-ucraniano, haciendo cualquier cosa anti-rusa. Y ser pro-israelí, presionando fuerte e ignorando a sus rivales. Parece que estamos en rumbo de colisión. Sobre ese tema, Alexander y John, ¿hasta qué punto estamos en rumbo de colisión ahora? Muchas personas están aliviadas, pensando que los israelíes y Hezbollah están retrocediendo. ¿Pero realmente están retrocediendo o solo tomando una pausa? ¿Dónde nos encontramos aquí? Voy a expresar mi opinión rápidamente. Estaba escuchando al primer ministro Netanyahu cuando vino a los Estados Unidos y se dirigió al Congreso. He estado escuchando a Netanyahu durante mucho tiempo, y gran parte de lo que dijo no era nuevo. Sin embargo, tuve la sensación de que está buscando mucho escalar y tener una guerra más amplia. Todo lo que ha hecho desde ese discurso, el asesinato de Haniyeh en Teherán, saboteando intentos de lograr un alto el fuego en Gaza, su retórica contra Irán, su ataque previo a la embajada en Damasco, y los últimos eventos que hemos visto en los últimos días. Me dijo, Dice que quiere una guerra. Quiere escalación. Y no parece que estemos haciendo nada para decirle que se detenga. Al contrario, nosotros, incluidos los británicos, estamos completamente involucrados en esto. Siempre que se trata de instar a la moderación y la contención, se lo dirigimos a los iraníes. Aunque recientemente, especialmente en los últimos meses desde los eventos del pasado octubre, son los iraníes quienes han estado ejerciendo contención. Así que pedimos más contención a la parte que ya la está mostrando, y nunca pedimos lo mismo del lado que no lo está haciendo. Así es como me parece. Dada esta situación, no puedo ver cómo puede terminar de otra manera que no sea en un conflicto. Me interesará escuchar lo que el profesor Mearsheimer tiene que decir. Justo antes de hablar específicamente sobre el Medio Oriente, señalaría que tanto Zelensky como Netanyahu están tratando de arrastrar a Estados Unidos a sus guerras. En ambos casos, Estados Unidos quiere mantenerse al margen. Netanyahu no está actuando de manera muy diferente a Zelensky. Se podría argumentar que una de las razones por las que Zelensky estuvo involucrado en el conflicto con Ucrania fue para provocar a los rusos a tomar represalias de una manera que involucrara a los estadounidenses. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que ser muy cuidadoso para no verse arrastrado a ninguna de estas guerras. Ahora estoy de acuerdo con Alexander, pero quiero ampliar su punto y discutir cuáles son los incentivos específicos de Netanyahu. En primer lugar, creo que él quiere arrastrarnos a una guerra con Irán. Criticamos a Irán, e Irán se debilita. Tiene la esperanza de que destruyamos sus capacidades nucleares porque como ambos saben, los iraníes no están lejos de convertirse en un estado con armas nucleares, habiendo enriquecido uranio hasta un 60%. Esa es una razón. Otra razón es que quiere que la guerra continúe. Teme que si termina, será derrocado del poder. Una tercera y muy importante razón es que está empeñado en limpiar étnicamente Gaza, y le gustaría limpiar étnicamente también Cisjordania. Los israelíes saben que la mejor oportunidad para limpieza viene con una gran guerra. Deberías recordar las dos grandes expulsiones que han tenido lugar hasta ahora. La primera fue la Nakba en 1948, cuando los israelíes en el contexto de esa guerra expulsaron a unos tres cuartos de millón de palestinos del país. La segunda gran expulsión ocurrió después de la guerra de 1967, cuando expulsaron a unos 250 mil palestinos de Cisjordania. Creo que su pensamiento es que si pueden iniciar una guerra a gran escala, proporcionará la oportunidad perfecta afecta a la mayor étnica de Gaza, y posiblemente parte de Cisjordania. Por todas esas razones, creo que Netanyahu quiere involucrar a la Nakba en Cisjordania. Los estadounidenses, por supuesto, están haciendo grandes esfuerzos para no involucrarse. Estamos haciendo todo lo posible para decirles a los iraníes que no tomen represalias. No queríamos que Hezbollah tomara represalias. Estamos intentando, sin realmente intentarlo, establecer un alto el fuego en Gaza. Pero creo que Alexander puede tener razón respecto al Medio Oriente, que se avecina un gran conflicto, y que a pesar de los mejores esfuerzos de Estados Unidos, no hay nada que podamos hacer al respecto. Cabe señalar, Alexander, sé que has hablado de esto, los iraníes aún no han tomado represalias. Pero si los escuchas hablar, es difícil creer que no vayan a tomar represalias en algún momento. Mi impresión es que los iraníes están esperando que los estadounidenses reduzcan sus fuerzas en la región y bajen la guardia. Los israelíes podrían hacer lo mismo. Entonces los iraníes atacarán. Si lo hacen, y es un ataque significativo, los israelíes retaliarán con fuerza. Además, cuando los iraníes ataquen los estadounidenses, e incluso los europeos, incluidos los británicos y los franceses, están comprometidos a ayudar a Israel. Por lo tanto, es probable que no hemos arrastrado al conflicto, lo que llevaría a un gran conflicto que Estados Unidos está tratando de evitar. Estoy completamente de acuerdo. Por cierto, en cuanto a ser arrastrado al conflicto, Israel no solo está tratando de involucrar a Estados Unidos, también está tratando de involucrar a los europeos. No se ha informado ampliamente, pero el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, el Sr. Katz, tuvo una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores británico y francés. Afirmó que si Irán ataca a Israel, y este necesita realizar un contraataque contra Irán, se le ha prometido apoyo por parte de los británicos y los franceses. Sin embargo, eso casi con certeza no era cierto. Estoy seguro de que los británicos y los franceses no hicieron tal promesa en esa reunión. De hecho, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel proporcionó el informe real, suavizó todo eso. Aparentemente, esas palabras fueron realmente dichas. Puedes ver lo que está sucediendo. Los israelíes están tratando de crear una coalición internacional a su alrededor para luchar contra Irán. No creo que vayan a tener éxito. Por ejemplo, no creo que el público británico esté en disposición de ser arrastrado a una guerra con Irán o Rusia en ese caso. Sin embargo, siento que Netanyahu quiere su guerra y creo que la va a conseguir en algún momento. No sé cómo se desarrollará o qué pasos nos llevarán allí, pero creo que probablemente es hacia donde nos está llevando. Por cierto, tu sugerencia sobre por qué los iraníes están esperando es casi con certeza correcta. Nunca lo había pensado antes, pero creo que ese es exactamente el tipo de juego de espera que les gusta jugar. Probablemente disten el clavo con eso. Sí, pero sabes, solo para llevar esto un paso más allá, la pregunta que les haría a ustedes dos es por qué. ¿Cómo gana Israel alguno de estos conflictos? Quiero decir, si miras lo que sucedió con Hamas en Gaza, es difícil argumentar que los israelíes ganaron, especialmente dado sus objetivos, que eran destruir a Hamas y eliminar cualquier amenaza militar significativa desde Gaza. No tuvieron éxito. E incluso si miras el reciente intercambio entre Hezbollah e Israel, ¿cómo es eso una victoria militar para Israel? ¿Cómo resuelve eso su problema? Hezbollah sigue en pie. Por cierto, Hezbollah no usó ninguno de sus misiles balísticos para atacar a Israel. Todavía tiene un enorme inventario de misiles balísticos, drones, cohetes y demás. La amenaza sigue ahí. Van a seguir disparándose entre ellos. Todavía van a seguir disparándose entre ellos. Israel no tiene dominio de escalada. Todas esas personas que han sido desplazadas de la frontera norte de Israel hacia el centro del país aún no pueden regresar a sus hogares. Entonces, ¿cómo lo que sucedió ayer representa una victoria? Simplemente, no lo entiendo. Y si vas a la guerra contra Irán, ¿cómo lleva eso a la victoria? ¿Alguien piensa seriamente que Estados Unidos e Israel atacando a Irán va a producir una victoria militar para Israel o que va a poner fin al conflicto entre Irán e Israel? Me cuesta verlo. Los israelíes están redoblando esfuerzos, usando la fuerza militar tanto como siempre, pero ¿qué les está comprando eso? Ha sido un problema general durante los últimos 30 años. Siempre que vamos a la guerra, nunca definimos la victoria, lo cual es también implícitamente el problema. La única victoria para los israelíes parece ser eliminar la posibilidad de una solución diplomática para un Estado palestino. Es apartheid, o limpieza étnica, especialmente al considerar Gaza. Esto aún podría ser alcanzable si hay una gran guerra. Si miras lo que Netanyahu quiere en cualquier acuerdo de alto el fuego, no es necesariamente algo genuino. Siempre hay alguna forma de control sobre Gaza, una manera de ponerla bajo su control. No estoy seguro cómo lograrían esto de manera realista. Con la escalada actual con Hezbollah, no veo ningún camino posible hacia la victoria. Pero esto se ha convertido en una característica común, similar a cuando hemos estado tratando con Rusia durante dos años y medio. Nadie ha definido realmente lo que significaría derrotar a la mayor potencia nuclear del mundo. ¿En qué momento marcharía la OTAN por Crimea sin desencadenar una guerra nuclear? Este es el problema clave. Nunca definimos nuestras victorias. Solo quería comentar sobre lo que mencionaste antes acerca de involucrar a la OTAN y a los Estados Unidos. Creo que este es un problema clave con todo el sistema de alianzas en estos países. Hace unos ocho años, John Hertz escribió que los sistemas de alianzas reemplazan el derecho a hacer la guerra con la responsabilidad de hacerlo. Y sabes, por eso los ucranianos tienen un incentivo para escalar, porque pueden involucrar a la OTAN. Esto también es por lo que los israelíes tienen un incentivo para escalar, ya que ellos también pueden involucrar a la OTAN. Entonces, ¿por qué buscarías soluciones diplomáticas difíciles si siempre tienes ese poderoso estado respaldándote? Estás dispuesto a asumir estos enormes riesgos. Este ha sido un problema no solo con Ucrania. Mira a los estados bálticos. Hay una razón por la que no hicieron las paces con Rusia. Continuaron con estas políticas agresivas porque tienen a Estados Unidos y a la OTAN apoyándolos. Sin este apoyo, tendrías que intentar superar parte del legado soviético y encontrar una manera de vivir uno al lado del otro. Pero no tienes que hacerlo cuando tienes un gran y poderoso ejército detrás de ti. Siempre estamos celebrando los sistemas de alianzas por proteger y defender, pero también evitan que alguien haga compromisos. Esto ha sido un problema para Israel, no solo ahora, sino durante las últimas décadas. ¿Por qué tendría que hacer compromisos dolorosos con los palestinos? No tiene que hacerlo. Siempre tiene la opción de obtenerlo todo. No creo que esto sea necesariamente en su interés, ya que les desalienta de hacer cualquier compromiso. Solo un punto rápido sobre eso, Glenn. Como ambos saben, Steve Walt y yo escribimos un libro famoso llamado El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos. El argumento que presentamos en el libro es que hay un lobby poderoso en los Estados Unidos, el lobby israelí, que tiene una gran influencia en la política estadounidense hacia el Medio Oriente, especialmente hacia Israel y el conflicto israelí-palestino. El resultado final es que Estados Unidos apoya a Israel incondicionalmente. En el libro y en nuestras presentaciones públicas, siempre hemos argumentado que el lobby no es bueno para Estados Unidos y que las políticas que promueve no son beneficiosas para la seguridad estadounidense. Pero también hemos argumentado enfáticamente que las políticas que el lobby está promoviendo, que implican apoyar a Israel incondicionalmente, no son buenas para Israel. Cuando se observa la política estadounidense hacia Israel, es importante entender que muchos responsables políticos, especialmente los presidentes, han querido ejercer una presión significativa sobre Israel para evitar acciones que no solo son malas para Estados Unidos. Sin embargo, esta primera cosa que se llama Israel es que el gobierno de 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 Israel incondicionalmente es que los Estados Unidos apoyan a Israel incondicionalmente. Así que aquí es un país, Israel, que realmente está en serios problemas. Se está hundiendo cada vez más. ¿Qué está haciendo el lobby aquí en los Estados Unidos? Por cierto, hay un lobby en Gran Bretaña y lobbies en toda Europa también. Esta es una de las razones por las que todos estos gobiernos apoyan a Israel sin importar lo que haga. Lo que todos estos lobbies están haciendo es ayudar a Israel a cavar ese hoyo a un ritmo más rápido, metiéndose cada vez más en problemas. Esto no es inteligente. Esos lobbies, esos supuestos partidarios, necesitan pensar detenidamente sobre lo que está sucediendo aquí. Y Glenn, esto nos lleva de vuelta a tu punto sobre Ucrania. Personas como nosotros son retratadas como anti-ucranianas, mientras que los partidarios de la guerra interminable en Ucrania son vistos como los grandes defensores de Ucrania. Tu punto, con el que estoy de acuerdo, y estoy seguro de que Alexander también está de acuerdo, es que esto está completamente al revés. Estos animadores de Ucrania la están llevando por el camino equivocado. Estoy haciendo el mismo argumento respecto a Israel. Si los partidarios de Israel fueran pensadores estratégicos y consideraran las políticas que están defendiendo, se darían cuenta de que no es en el interés de Israel seguir cavando más profundo, al igual que no es en el interés de Ucrania. Pero el problema es que personas como nosotros no tienen mucha voz en el sistema actual. Creo que esto es absolutamente correcto. A lo largo de mi vida, he escuchado sobre cómo Israel está ganando, pero nunca gana realmente. Siempre es un proceso de ganar. ganas cada batalla táctica, pero al final te encuentras en una situación mucho peor de lo que habrías estado si hubieras estado dispuesto a comprometerte en algún momento. Han tenido amplias oportunidades para hacerlo, como en 1967 y durante las diversas negociaciones en los años 70, como la Conferencia de Ginebra y después de los acuerdos de Camp David. Pero nunca lo hacen porque nunca sienten realmente la presión para negociar, que es de lo que hablaba Glenn. Siempre pueden esperar por cualquier objetivo maximalista que tengan. Siempre pueden esperar por cualquier objetivo maximalista que tengan. Al final, esto los ha llevado a su posición actual, donde tienen una guerra imposible de ganar en Gaza que no saben cómo terminar y no quieren terminar. Su economía está en mal estado y en declive. Su calificación crediticia también está disminuyendo. Su ejército está exhausto. Hay discusiones entre el primer ministro y sus generales con informes en el Financial Times que dicen que el primer ministro está llamando cobardes a los generales, lo cual es increíble. Pero eso es lo que informa el Financial Times. Se están deslizando hacia un conflicto con Irán, un país grande y potencialmente muy poderoso. Nuevamente, no puedo entender qué victoria habría. Pero nadie está planteando estos puntos de la manera en que los acabas de plantear, John. Nadie está haciendo eso. Todos miran esto puramente en términos muy tácticos. Sabes, podemos llevar a cabo un ataque aéreo exitoso en Irán como si eso lograra algo al final. Todo lo que va a hacer es empeorar la situación. No sé qué tiene que pasar antes de que cambie. En Ucrania hay una crisis importante. Hay una preponderancia de poder del lado ruso y al menos pueden, en algún momento, poner fin a la guerra sobre alguna base que funcione para ellos. Creo que quizás podemos esperar un día en que no haya guerra allí. Pero en el Medio Oriente, tengo que decir, miro los eventos con temor. Para Israel, ahora es una situación existencial. Creo que están en una posición más peligrosa ahora de lo que han estado en toda su historia. Todo este ganar, ¿a dónde los ha llevado? Sí, solo dos puntos rápidos. Primero, el centro de gravedad política en Israel continuará desplazándose más hacia la derecha con el tiempo. Si observas la demografía, verás que los grupos más extremos están teniendo muchos hijos. Además, con el tiempo, es probable que más israelíes seculares se vayan a Europa o a los Estados Unidos debido a la situación dentro de Israel. Así que no creo que haya mucha esperanza de que Israel entre en razón. Creo que si figuras como Ben Veer y Smodrich representan el futuro. Ese es el primer punto. El segundo punto es sobre cómo ha cambiado la situación militar con el tiempo. Como mencioné antes, cuando era joven y estudiaba guerras convencionales, me centré en los casos israelíes. Estudié las guerras de 1956, 77 y 1973. También analicé la guerra de 1948 y la invasión de Líbano en 1982. En esos días, Israel libraba guerras contra otros países y estas guerras involucraban principalmente enfrentamientos en el campo de batalla. Sin embargo, el entorno de amenazas que enfrenta Israel hoy es fundamentalmente diferente. No es una guerra convencional con Egipto o Siria como lo fue en el pasado. Ahora el problema es que se enfrentan a adversarios armados con misiles, cohetes y misiles de crucero y no tienen una forma efectiva de lidiar con esa amenaza. Es realmente bastante notable. Quiero decir, Hamas no es un ejército regular de ninguna manera, ¿verdad? Y Hezbollah no es un país. Hezbollah no es Líbano. Es un elemento importante de la ecuación política en Líbano, sin duda. Pero Hezbollah es una organización política incrustada dentro de Líbano que tiene misiles, cohetes, morteros e incluso cierta capacidad terrestre. Esto crea todo tipo de problemas para Israel. Ahora, también están comenzando a enfrentar problemas con los hutíes porque los hutíes están adquiriendo la capacidad de atacar a Israel con misiles y drones. Esta capacidad solo crecerá con el tiempo. Entonces, si miras lo que sucedió ayer con Líbano e Israel, no había manera de que pudiera ganar una guerra contra Líbano. No pueden invadir Líbano de manera efectiva. Podrían invadir, pero no terminaría bien, por lo que no lo están considerando seriamente. Tampoco pueden eliminar todos los misiles y cohetes de Hezbollah, lo que los deja vulnerables. La cantidad de misiles y cohetes que posee Hezbollah aumentará con el tiempo. Su precisión y potencia mejorarán. Las capacidades de inteligencia de Hezbollah para identificar objetivos para estos misiles y cohetes también avanzarán. Todo esto significa que la amenaza de Hezbollah seguirá creciendo. De manera similar, la amenaza de Hamas, que ha sido significativamente debilitada, eventualmente se recuperará. Y los hutíes se convertirán en un factor. Los iraníes no van a ir a ninguna parte, ya sea que sean bombardeados o no. Así que los israelíes están en un entorno de amenaza realmente peligroso. Es completamente diferente del entorno de amenaza que enfrentaron en los primeros años, que podían explotar y manejar con bastante facilidad. Como todos saben, no tuvieron muchos problemas para ganar las guerras del 56, 67 e incluso del 73, donde inicialmente fueron tomados por sorpresa. Tenían una formidable fuerza militar convencional que era buena para ganar esas guerras. Pero ese entorno de amenazas ha cambiado y ahora no tienen forma de ganar a las guerras. Y no tienen manera de ganar esas guerras. La última pregunta para mí es sobre la posibilidad de que estas dos grandes guerras se fusionen hasta cierto punto. Una preocupación clave es si Occidente se unirá o acudirá en ayuda de Israel en un conflicto regional más amplio. Esto podría involucrar a los hutíes, es Bolá, los palestinos o incluso Irán. Parece probable que los rusos y posiblemente los chinos acudan en ayuda de sus aliados. Esto se debe a que las reglas de las guerras por poder han cambiado. Ahora estamos asistiendo con acciones como la invasión del territorio ruso, lo cual era impensable anteriormente. Una forma en que los rusos podrían tomar represalias sin desencadenar un intercambio nuclear o una tercera guerra mundial es suministrando más armas a cualquiera que se oponga a Occidente. Ahora, me parece que si Occidente quiere involucrarse en una guerra regional más amplia en el Medio Oriente, Rusia de repente tiene muchos objetivos que considerar. Esto incluye suministrar inteligencia, armas y planificación de guerra, similar a lo que estamos haciendo contra Rusia. Parece peligroso para nosotros iniciar una gran guerra regional. Especialmente después de haber agotado tantas de nuestras propias armas luchando contra Rusia. ¿Qué predicen ustedes que sucedería si realmente acudiéramos en ayuda de Israel en una guerra regional más amplia? ¿Entrarían los rusos y los chinos para asistir a los hutíes, los iraníes o a cualquiera de los otros actores? Sí, a los hutíes o a los iraníes, a los otros actores. Cedo la palabra a usted, Alexander Mercurius. Bueno, creo que va a haber una gran diferencia con lo que vimos antes. Cuando Occidente se empantanó en Irak, los rusos se mantuvieron al margen. En ese momento, querían buenas relaciones con Occidente y no estaban en una posición fuerte para intervenir. Tampoco tenían muchos aliados regionales. Ahora todo ha cambiado. Tienen el incentivo, los medios y los aliados. Desde su punto de vista, probablemente querrían intervenir, pero de una manera específica. No querrían una escalada incontrolada en el Medio Oriente, lo cual podría volverse en su contra. Creo que los rusos probablemente querrían obtener influencia sobre nosotros en el Medio Oriente. Creo que probablemente así es como lo abordarían, similar a cómo obtuvieron influencia sobre los Estados Unidos al suministrar armas a Vietnam del Norte en la década de 1960. Pudieron usar esa influencia para obtener concesiones durante el proceso de distensión. Con los chinos, es probable que sea lo mismo. Curiosamente, involucrar a los chinos y a los rusos en el Medio Oriente podría en realidad crear un mecanismo para controlar esta situación. Sin embargo, eso no sucederá rápida ni fácilmente. Suspecho que el señor Netaú se saldrá con la suya y habrá un conflicto masivo. y habrá un conflicto masivo solo de los rusos y 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 todos los otros trabajando juntos para obtener las piezas. Estoy de acuerdo con eso. Solo señalaría que hay evidencia de que los rusos ya están ayudando a los iraníes. Les han estado enviando sistemas de defensa aérea, capacidades de interferencia electrónica y así sucesivamente para ayudarlos a defenderse de un ataque de los israelíes. Así que la conexión está ahí. Mi suposición es que si estallara un conflicto entre los iraníes por un lado y los israelíes, estadounidenses y europeos por el otro, los rusos harían todo lo posible por no involucrarse directamente en la lucha. Sin embargo, harían todo lo posible para ayudar a los iraníes y complicar las cosas para los Estados Unidos. Creo que tenemos una situación realmente interesante aquí. Este comentario se basa en nuestra discusión anterior donde los estadounidenses, iraníes y rusos no quieren una gran guerra en el Medio Oriente. Son los israelíes quienes realmente quieren una gran guerra. Estados Unidos no puede ejercer una presión significativa sobre Israel para calmarse y detener esto debido al lobby israelí. Como resultado, los israelíes podrían llevarnos por un camino que no queremos seguir. Recuerden, el primo de abril fueron los israelíes quienes mataron a varias personas en la embajada iraní en Damasco, lo que llevó al ataque del 14 de abril por parte de Irán contra Israel. El ataque israelí contra Irán el 19 de abril y luego nuevamente el 31 de julio resultó en la muerte de una figura clave en Teherán. Esto probablemente ha precipitado lo que creemos será un gran ataque iraní contra Israel. Los israelíes están tomando acciones concretas para involucrar tanto a los iraníes como a nosotros en el conflicto. Creo que no les importaría si los rusos también se involucraran. Sin embargo, los otros tres actores, aparte de los israelíes, están intentando evitar una gran guerra. Será interesante ver cuán exitosos son los israelíes en involucrarnos a todos. Eso me lleva de nuevo a mi punto anterior. Si realmente queremos evitar que Irán tome represalias contra Israel, deberíamos acercarnos a los iraníes. Podríamos decir, vamos a poner restricciones a los israelíes si ustedes hacen lo mismo. En cambio, estamos enviando cartas a los iraníes, culpándolos de todo. Ni siquiera estamos condenando los ataques israelíes y estamos sugiriendo que todo en la región es culpa de ellos por apoyar el terrorismo sin ningún contexto. Estamos señalando a los iraníes que no tienen un socio diplomático y que no vamos a restringir a Israel. Esto efectivamente deja el uso de la fuerza como la única opción. Nuevamente, veo un paralelo con Rusia en 2021. seguíamos diciéndole a los rusos, vamos a seguir fortaleciendo nuestra fuerza militar en Ucrania. No vamos a implementar los acuerdos de Minsk ni a proporcionar las garantías de seguridad que necesitas para sentirte seguro. simplemente, vamos a seguir desplegando más y más armas que podrían ser usadas contra ti para tomar Crimea por la fuerza. Si no te gusta, tendrás que recurrir a la fuerza militar. Este es efectivamente el mensaje que les estamos enviando. Veo la misma situación con Irán ahora. No les estamos ofreciendo nada. Esto a menudo se interpreta como ser duros con ellos o como una forma de disuasión. Pero la disuasión necesita estar equilibrada con abordar algunas de sus preocupaciones. Tienen preocupaciones legítimas. Entiendo lo que quieren lograr, pero están haciendo exactamente lo contrario. Creo que un problema aquí, Glenn y Alexander, es que la iranofobia y la rusofobia en Occidente son tan extremas que llevan a dividir el mundo en dos grupos, los malos y los buenos. Si ves el mundo de esta manera, es muy difícil ser un estratega efectivo. En lugar de pensar estratégicamente, te concentras en lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Esa no es la forma en que quieres abordar las cosas. Quieres prestar mucha atención a cuáles son los intereses legítimos de tus adversarios y tenerlos en cuenta al crear una política. Pero somos incapaces de hacer eso. Creo que es aún más difícil con respecto a los rusos porque la rusofobia y la putinofobia son muy potentes. Lo mismo ocurre con respecto a los iraníes. Es asombroso hasta qué punto se retrata a los iraníes como el diablo encarnado. Esto nos hace imposible tener cualquier forma de relaciones significativas con Irán y resolver estos problemas. que tenemos a los rusos. Estoy completamente de acuerdo. Creo que fue Talleyrand quien dijo una vez que lo peor en lo que puede caer un diplomático es el celo excesivo. Tenemos demasiado celo y ese es el problema. Está nublando nuestro juicio y haciendo imposible la verdadera diplomacia. En este tipo de atmósfera pesada no se puede negociar con alguien retratado como el diablo encarnado. Eso es imposible. Siempre se menciona la palabra apaciguamiento. El apaciguamiento no es sólo un evento específico que tuvo lugar en la década de 1930 en Europa. Es algo que se aplica todo el tiempo, en todas partes, especialmente cuando se trata de los rusos y los iraníes. Hemos discutido esto antes. Tengo que decir que creo que tiene que haber un gran fracaso antes de que entremos en razón porque no veo otra manera de que suceda. De todos modos, esa es mi opinión. Lo siento decirlo, pero creo que tienes razón. Un buen ejemplo, creo, es la próxima jefa de política exterior de la CALAS. Ella señaló que Putin es un criminal de guerra y no podemos tener diplomacia con criminales de guerra porque los legitima, así que no podemos hablar con ellos. También sugirió que la paz o la victoria significa desintegrar Rusia en países más pequeños porque entonces estarán mejor. Este es el camino insensato en el que estamos actualmente. Criticarlo, por supuesto, significaría que estás eligiendo el lado equivocado, yendo con el mal en lugar del bien. es una forma muy infantil de ver los asuntos internacionales. De todos modos, alguna palabra final antes de que terminemos. Bueno, creo que lo veremos. Estoy seguro de que vamos a presenciar un conflicto importante en el Medio Oriente. En cuanto a Ucrania, creo que hemos pasado el punto de no retorno. De hecho, pronto podríamos estar en una situación de desenlace. El fin de la guerra podría no estar tan lejos. El desenlace, por supuesto, será muy complicado y difícil, presentando todo tipo de otros problemas. Sin embargo, creo que el Medio Oriente es diferente, y ese podría ser el conflicto del que hablemos más que de Ucrania el próximo año. Solo digo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también. Esa es mi última palabra solo para estar de acuerdo con Alexander. Sí, bueno, ojalá todos estemos equivocados y ambas guerras terminen pacíficamente pronto, pero lo dudo. De todos modos, profesor Maersheimer, alegracias, lo aprecio cada vez. Muchas gracias. Lo aprecio cada vez. Mi placer, Glenn. Esa es Sidverglen. Es el tiempo para obtener un nuevo programa en este programa. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.